doble tanda imperdible iba con el deseo obviamente claro de ganar no tenía duda de que tenía las capacidades pero eso no era lo que me preocupaba ya disponible bárbara palacio entonces se decía que siempre la rubia iría para el mismo universo y la de pelo negro para mis mundo y yo decía yo no soy un cabello yo soy mucho más maritza salialero a las 8 yo estaba en mi silla y el escenario se ha caído de mi lado derecho yo veía hacia abajo y veía un hoyo de dos metros nunca se me va a olvidar la cara de mis brasil suscríbete a mi canal y activa las notificaciones